Nicaragua está entrando en el periodo donde se reciben más remesas en comparación a los demás meses del año. Solo en el mes de agosto se totalizaron 1.970.13 millones de dólares, por lo que podría cerrar con unos 3.000 millones de dólares solo en remesas. Asimismo, podrían aumentar las compras, dijo economista. Los datos que tenemos son al mes de agosto. Los datos publicados por el Banco Central. Y según esos datos, al mes de agosto, comparado con el mes de agosto del 2021, las remesas aumentaron 42,6%. Si esa tendencia se mantiene, es decir, si no hay un aumento sustancial en noviembre-diciembre de la tendencia, estaríamos cerrando el año con 3.000 millones de dólares en remesas familiares. Eso representa, si la economía crece un 5%, representa el 21% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Es decir, las familias tienen posibilidades de adquirir más bienes pensando en que los bienes disponibles son el Producto Interno Bruto del país en un 21%. El hecho de que son los meses donde más compramos la familia, eso está vinculado muy de cerca con el hecho de que los familiares en el exterior mandan un poco más de dinero para que las familias puedan comprarse sus regalos, puedan celebrar el fin de año. Romero expresó que las remesas son el elemento que está apuntalando el crecimiento de la economía que está teniendo y esperan cerrar con un 5%. Las remesas son el elemento que está apuntalando de la mayor forma el crecimiento que estamos observando en la economía. De acuerdo con datos del Banco Central estaríamos creciendo alrededor del 5% y según los datos con que tenemos, con los datos con que se cuenta, esto es muy posible incluso superarlo. Y son las remesas las que están apuntalando ese crecimiento. El crecimiento del sector de hoteles y restaurantes es significativo, poco más de 20%. No obstante, su peso en el Producto Interno Bruto es solamente de 2,7%. Es decir, que el efecto que va a tener en la producción total es muy limitado. O sea, por ejemplo, estamos hablando del sector comercio, por ejemplo, el 12%. Noticias 12, Darlen Tellez.